Y hoy tenemos una invitada especial en nuestros estudios de NotiVoz Tal vez puede ser un rostro conocido para ustedes Ya que todas las noches a partir de las 9.30 Nos acompaña en el programa de concursos y premios Telecash ¿Quién es? Amita Y que te tiene como un poquito nerviosito Bueno, nosotros nos despedimos de esta manera peculiar de esta edición Kimi Leberón nos acompaña Una de las presentadoras espectaculares de Telecash ¡Qué sorpresas traen para todos nuestros amigos televidentes! Muchas gracias por la invitación, súper contenta de estarlos acompañando en este día Pues invitando a todas las personas, a todos los televidentes del noticiero Que no se pierdan Telecash Recuerde, ustedes nos pueden ver de lunes a viernes De 9.30 a 10.30 de la noche Los sábados también nos pueden sintonizar de 2 a 3 de la tarde Y los domingos de 12 a 1 Tenemos muchos Córdobas esperando por ustedes Recuerde, la manera de participar es súper fácil Desde la comodidad de su casa Usted tiene la oportunidad de intentarlo y de ganar por medio de ese teléfono celular Usted puede marcar asterisco 7606 O también por medio de un mensajito letra T al 7606 Ya que tenemos 25.000 Córdobas Esperando por ustedes Más los premios de los juegos Y también 7.500 que se van todos los lunes Tenemos muchos premios Nos caracterizamos por eso Tres años ya regalándole mucho dinero A todo el pueblo nicaragüense Para que usted se anime a vernos Y sobre todo a ganar Por supuesto Y de hecho estuvimos viendo De que estuviste haciendo algunas visitas A lugares claves aquí en nuestra capital Estamos viendo en imágenes Perfectamente En el puerto Salvador Allende También anduviste por el viejo centro histórico de la capital Contanos, ¿qué andabas haciendo en estos lugares? Pues fíjate que andábamos grabando promos Para que la gente recuerde Lo bonito que es su país Y también recuerde que Telecast Quiere regalarle mucho dinero Así que ahí están los promos Con diferentes premios Que nosotros entregamos en el programa Recordándole que usted puede participar Recordándole que usted nos puede sintonizar Nos hemos renovado Hace poco cambiamos set ¿Para qué? Para que la gente se renueve Y sienta que el programa es de ellos Y puedan participar Y es una hora para nada aburrida Una hora completita De mucho entretenimiento De mucha diversión Increíble la labor que hace Y mucha música también Porque eso es que la música También te mantiene muy entretenido Y más a esa hora Que estás buscando como dormir Pues te mantiene despierta La hora completa Y yo siempre lo digo Son muchachas extremadamente bellísimas Súper inteligentes Pasan una hora completa Atendiendo a nuestros amigos televidentes Invitándoles a participar De cada una de sus promociones Así que es muy admirable Así que una última invitación Bueno, recuerde sintonizar Telecast Si usted quiere ganarse muchísimo dinero Pues la invitación está Para que usted nos sintonice Y gane en el programa Gracias Y bueno, para aquellos que tienen la duda Telecast si paga El dinero se paga Para todos los ganadores Porque siempre nos están preguntando En redes sociales ese tema Así que no se preocupen Es completamente legal Siempre abajito en la pantalla Aparece la forma de participar Para que usted también sea ganador Agradecemos a Kimi Que nos haya acompañado El día de hoy Para el cierre de esta edición De Notivosa Gracias a ustedes Nosotros Gracias Kimi Por haber estado con nosotros Mario Nosotros nos encontramos A partir de las 7 de la noche En nuestra edición estelar Pero me da miedo Enamorarme De ti Y yo